tú dices cuba que que tú puedes decir para el mundo la bestia cuba que tú puedes decir de donald trump cuba estamos haciendo varios vídeos haciendo algo bacano bacano bastante que que tres cosas que a ti te gusta cuba y que te encanta que te gusta y tres cosas que no te gusta la que no me gusta la que no me hacen reír aunque va a una como mala voluntad y la otra ahí está el cuba de vez cuba de vez activo activo a otro nivel papi el maligno cuba la bestia ya que tú puedes ir de la economía cuba sé cómo cómo está la economía con con la pandemia y el cob y este pero mi gente que está el positivo aquí opinando aquí en el pueblo de territorio es el ipi halo para el mundo cuba la bestia cuba 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 la bestia ya activo activo mi gente opiniones 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 respetamos lo que diga la gente respetamos desde el pueblo de territorio es el ipi halo para el mundo sigue y y y y y y